muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy aprovechando que estamos aquí en el río mud water todavía después de haber estado cogiendo los peces especiales esto que he cogido el lucio fantasma y la dentro dentro a mía que lo tenéis en el canal os voy a enseñar también donde donde se pescan las lo tenemos aquí licencia que coño aquí las amias de trofeo vale las de trofeo para que os vayáis de aquí pues con una buena satisfacción sabe a mí lo único que me falta por pescar ahora mismo aquí es lo el pez sol de trofeo y el pez sol blue guild de trofeo y único vale está cerca de pillarlo pero bueno por ahora no quieren bueno entonces os enseño valen vamos a ver en mi caso lo hago de dos formas diferentes que son con una de que va con peso a fondo y otra que lleva la lo que el flotador vale a ver nos vamos aquí y ponemos el anzuelo el doble cero vale este el doble el 2 0 el que le pongo y de cebo el shiner vale nos vamos ahí con los chinos y en el otro pues lo mismo vale metemos el cine y metemos podríamos por un 4 pero quizás un 4 sea mucho que hago pruebo pruebo venga vamos a probar un 4 en este es que esto es una barbaridad es tan solo es mucha tela voy a probar yo lo he hecho con el de 2 mal 2 0 pero voy a probar con el 4 primera vez con vosotros así que van a vamos a intentarlo y lo mismo nos venimos aquí al canto del cine estival nos venimos y vamos allá os vais a dar cuenta de que es bastante fácil hola me he venido donde no es o qué pasa aquí no sé yo he marcado aquí bueno pues nada pues vamos para allá andando porque no sé por qué el juego no nos quiere llevar para allá vamos a ver tuki 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 mira el pescadito que llevamos venga vamos para allá vamos a coger la calabaza creo que puedo cogerla ahora yo creo que sí efectivamente pan agrio vaya no sé qué nos darán con el pan agrio bueno ya estamos aquí ahora tenemos que ir al otro lado por cierto coger la calabaza que ya también que nos están dando premios nos venimos aquí y vale a esta zona ya sabéis en la zona está de aquí lo que pasa es no sé por qué no nos llevaba aquí colocamos ya está sonando la calabaza colocamos el soporte de la caña ahí estamos cogemos primero la de peso vale la que va a fondo por aquello de que no se va a ir y nada le tiramos veis que están aquí las algas estas de aquí verdad vale pues tiramos por esta zona de aquí aproximadamente vale en esta esquinita o bien delante pero yo prefiero la de peso tirarlo aquí así que nada tiramos aquí un poquito más porque un poquito más pues porque ahora al ponerla aquí me lo traigo un poco vale vale y ahora ya está sonando la jovía míralo y ahora pues nada lo mismo este flotador lo tenemos que poner a 1.10 1.20 vamos a dejarlo en 1.20 vale venga y lo mismo lo vamos a poner tal que ahí un poquito más por lo que hemos dicho espero que caiga bien vale he hecho un poco el capullo porque se me ha pasado ahora me cago en la mar siempre me ha pasado lo mismo tengo la cabeza fatal en estos casos bueno tendremos la cabeza fatal pero algo ha pillado grande ya como estáis viendo madre mía madre mía en este este vamos bien ya el casnete está sufriendo vamos a quitarle un poco de freno vale para que no sufra tanto este casnete no es muy bueno así que nada hay que pelear con ella vamos campeón bueno se está llevando el sedal claramente hablando de sedal nuestro sedal está un poco un poco regular ya bueno a ver si de a ver si en la primera cogemos la de trofeo estamos fuera de hora fuera de hora y fijaos el pesca acabamos de coger que esto tiene que pesar mínimo tres kilos ya lo veréis cuando termine de pelear con ella ya lo veréis así que nada bueno aprovecho el momento vale para decir que todo aquel que esté viendo el el vídeo y le esté gustando el contenido vale aprovechar y suscribiros al canal que no os cuesta nada absolutamente nada gratis quitar las notificaciones si os molestan y ya está y bueno y seguiré dejando vídeos explicativos como este que yo creo que son muy buenos para este tipo de juegos porque cuando uno no sabe se marea mucho la cabeza así que nada lo dicho suscribiros darle like y si ya me dejáis algún tipo de comentario genial me encanta ver comentarios la verdad los responderé todos si puedo que yo creo que podré así que a ver si es cierto me inundáis de comentarios de forma que pueda decir mira lo intentado pero no puedo comentar no puedo responder a todos bueno a ver si esto viene ya vamos 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 venga vamos vamos bueno a ver si se va cansando ya bueno como habéis visto la de flote ya se ha ido bastante lejos yo es que pienso que ese anzuelo ya le quedaba un poco grande a los peces que hay por aquí por eso digo que el 2 con el 0 el doble vale el 2 0 ese está muy bien pero el 4 me parece ya una barbaridad ni que fuera esto un atún sabes venga vamos vamos bueno pues nada ya se cansará está a tope y la musiquita y la musiquita del halloween ese nos cansino una de las cosas que más me gusta de este tipo de juegos así simuladores de pesca como este o el way of the hunter que lo llevo en el canal por si no lo habéis visto también está muy bien simulador de caza es el sonido del ambiente a mí me encanta estar en el monte escuchando el ambiente bueno la caña no sufre nada pero tanto el sedal como el carnete van agüita con ellos como van bueno pues nada paciencia ya parece que está viniendo un poco un poco más venga 24 20 vamos este va a ser digno este va a ser digno será más grande que la dendroamia que cogimos que pensáis que será de más de 5 kilos la dendroamia si no me equivoco fue de 6 kilos 6 kilos que es 6 kilos 300 quizás no me acuerdo pero fue más de 6 kilos el adendro esa estuvo bastante bien hasta ahora el pez más grande que he cogido aquí el lucio fantasma que no me lo pude llevar venga vamos y ahora viene una sardina después de todo lo que estoy peleando ahora viene una sardina hostia esto a ver vale pues como he dicho era más de 3 kilos amia calva de trofeo 3 kilos casi 800 gramos a la primera nada mal vale aquí se pueden llegar a pescar amia calva de 6 kilos se pueden pescar vale yo las he sacado no sé si las hay de más yo las he sacado así que nada como la he sacado voy a hacer una cosa vamos a cambiar la hora vamos allá y vamos a intentar coger otra ahí está una cosa que sí tengo que decir es que yo para pescar esto siempre me pongo en este lado vale y no en aquel no sé si desde allí también se puede pescar porque al final llegas al mismo sitio no lo tengo ni idea no lo sé así que como aquí me iba también no he querido probar vale vamos a probar aquí a esta hora de la noche no 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 esto va a ser como he dicho va a ser mejor de día no sé de hecho no sé si lo pone en el tema de las especias mira 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 especias digo sabe especies de pez bueno a ver que hemos cogido ahora bueno esta también es grande pero yo diría que va a ser más pequeña yo diría que esta va a ser más pequeñita está 3 kilos 200 por ahí por ahí creo yo 3 200 pero bueno aún así lo dicho para los que estéis digamos empezando y podáis venir aquí que yo ya siempre digo lo mismo vale acordaros del tema dinero para ganar dinero el primer mapa es el mejor pero para los que queráis conseguir experiencia cuando seáis de niveles bajos yo no es que sea de nivel muy alto pero para los que seáis de nivel 4 o 5 o 6 que es con lo que podéis venir aquí estos peces os van a dar mucha experiencia y vaya a subir rápido pero ya estáis viendo que vais a tener que trabajarlos que no penséis que vaya a llegar aquí y yo lo vaya a tener todo hecho estoy por dejarlo pelear aquí mientras sabes que te digo espérate toma ponte ahí a ver si no se me escapa que yo creo que no y que se vaya cansando ¿sabes? vale listo venga bueno así se cansa un poco lo que pasa que claro es más fácil que se suelte del sedal ¿sabes? entonces tampoco de esta forma esta si se me escapa bueno yo creo que es más pequeña que la otra pero bueno tampoco tampoco quiero que se me escape tengo que decir de nuevo como ya he dicho en otra ocasión de que la amia calva no es de los peces que más dinero da vale lo que es peso por dinero ¿vale? te llevas un pez muy grande pero te llevas poco dinero la perca da más dinero el lucio da más dinero o sea antes nos hemos llevado una de 3.800 y nos ha dado 155 bueno casi 3.800 y nos ha dado 155 de oro es decir da la mitad de lo que vale su peso el lucio y la perca dan casi el doble supongo que me he explicado bien con eso así que ya sabéis si queréis ganar dinero experiencia vale pero si queréis ganar dinero no vayáis a por las amias ya lo expliqué en otro vídeo que los que más dan son la perca el lucio el bagre de chanel también y ya después el tema de los crappy el crappy también da dinero porque va 1-1 prácticamente un kilo cien de vale cien de oro aproximadamente va así bueno esta caña este cajonete y esta caña bueno la caña no pero el cajonete este tenemos que cambiarlo ya porque ya estamos cogiendo bichos grandecitos y esto está claro que que no puede se me está yendo a tomar por culo el pez para allá a favor de la corrente te quiere venir para acá chiquillo venga vete ya para acá anda bueno y ahora pesca la otra bueno pues espérate ponte aquí ponte aquí y vamos a coger esta si descansate un poco a ver ah no este es más pequeño además este cajonete como estáis viendo este es más fuerte vale así que puedo sin problema lo que voy a sacar este en un momentito que creo que es una perca te digo una cosa ya le ha echado huevo en la perca para coger este pedazo de vas de boca grande mira ves no llega al kilo y me da más de lo que me ha dado ante la amia y eso es lo que digo es muy importante porque claro te quedas sin espacio en lo de los peces entonces es mucho mejor pescar peces que son rentables para pagar el viaje bueno y este que no se cansa este hemos cogido la amia atleta la amia atleta hemos cogido madre mía vente ya para acá chiquillo hombre vente para acá estoy por ponerle un poquito más de freno a ver como sufriría el freno bueno como el cajonete lo voy a vender en breve me parece a mi creo que ya tengo dinero para comprar otro de esta forma lo que voy a hacer ahora es que ahora sí voy a farmear seguramente me lleve unos dos días como poco sin subir vídeos del fishing vale porque voy a farmear un poco el siguiente base creo que era el lago el lago rock rock no sé qué el lago de las truchas vaya básicamente iremos para allá y os enseñaré dónde se pescan las truchas y tal vale vale una amia ha cogido ese también venga chiquilla vente ya no seas más pesa vente venga venga madre mía los huevos que le está echando ahora vale venga amia calma de trofeo ostia pues está la más grande al final bueno pero mira cuatro kilos y ha dado solo uno uno más de oro que el vas de boca grande cuatro kilos o sea que ahí lo tenéis vale bueno pues ya estáis viendo acordaros de que el sedal el sedal tiene que ser o sea el sedal no el anzuelo vale el anzuelo tiene que ser el que os he dicho el del 2 no vale otro vale el del 4 mucha tela el 2 0 es el bueno el otro es una barbaridad ahí estamos ahí estamos mira que bien a ver no no ahí con el agüita con el agüita así perfecto bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo ha sido un vídeo corto pero un vídeo productivo porque habéis visto perfectamente y de primera mano cómo se cogen estos bichas macos que no están nada mal vale así que nada espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros darle like dejadme algún comentario guapo ahí del tipo mira que pececito más bonito y nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chao chao chau chao la chau Gracias por ver el video.